Hola, soy María Torres y en el próximo vídeo voy a intentar explicar el mecanismo de la abstención constructiva. La creación europea se ha caracterizado por incorporar distintos mecanismos de flexibilidad para intentar flexibilizar el procedimiento de integración, el proceso de integración a las distintas vicisitudes que se han ido produciendo durante este periodo de tiempo. El tratado de Ámsterdam incorporó los mecanismos de flexibilidad que se iban utilizando de facto a su articulado. Dentro del tratado de Ámsterdam se reconocieron las cooperaciones reforzadas y distintas fórmulas de flexibilidad aplicables a los espacios de libertad, seguridad, justicia y al ámbito de la política exterior y de seguridad común. El primero de ellos era la aplicación provisional de acuerdos internacionales celebrados entre la comunidad y terceros estados u organizaciones internacionales cuya entrada en vigor quedaba condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias y en segundo lugar se reconocía el mecanismo de la abstención constructiva para el ámbito de la PESC. La abstención constructiva es también conocida como abstención positiva. ¿Por qué? Porque en general la norma para la adopción de decisiones en el marco de la política exterior y de seguridad común es la regla de la unanimidad. Todos los estados miembros deben acordar la adopción de una decisión. Sin embargo, con el mecanismo de la abstención constructiva se permite que en determinados casos un estado miembro de la Unión pueda optar por abstenerse de votar a favor sin embargo sin bloquear por ello la decisión a adoptar por el resto de estados miembros. El artículo 31 del tratado de la Unión Europea regula actualmente las condiciones que se aplican al mecanismo de la abstención constructiva tiene un límite principal que este tipo de abstenciones de la abstención positiva de los estados no puede superar más de un tercio de los votos ponderados en el consejo y que la declaración que incluya esa abstención positiva debe estar motivada por el estado miembro que se proponga realizarla. ¿Qué efectos tiene este mecanismo? El principal efecto es que el estado miembro que presente su abstención positiva no estará obligado a aplicar la decisión en su territorio pero sin embargo aceptará que la misma sea vinculante para el resto de la Unión. Hasta la fecha sólo se ha utilizado este mecanismo en una ocasión cuando en 2008 la Unión Europea decidió crear una misión civil de la política común de seguridad y defensa para Kosovo. Este ha sido el único caso en el que la hemos visto en funcionamiento. Espero que este vídeo haya aclarado los principales rasgos de la abstención constructiva en el ámbito de la PESC. Muchas gracias por su atención.